Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo Scarlet Spider Vamos a hacer la review en Tier 1 para Tier 2, vamos a ver que tanto cambia Y, aunque todos sabemos que es obligatorio subirlo a Tier 2, veamos si en realidad cambia mucho Así que si quieres saber que tal está este personaje, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Bien, 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 antes de continuar con la review le quiero enviar un gran saludo a Francisco Muchísimas gracias bro por prestarnos cuenta para poder hacer la review Y bueno, vamos a comenzar revisando el tema de los cromos Que vaya cromos tenemos por aquí, tenemos 20 de recarga, extrañamente tenemos poquita recarga 35 de ataques, 28 de físico y 31 de ataque de energía Se hace que tienes un poco la recarga baja, sería que revisaras tus cromomomos Posiblemente ni aquí ni aquí tiene recarga Muy bien, tenemos aquí a la araña escardata, puesto 8417 a nivel mundial Tenemos 14416 de ataque físico Velocidad humano varón superhéroe, tiene agilidad, tiene liderazgo extrañamente Y tiene sentido arácnido O sea que este men, o lo puedes usar para potenciar, o puedes potenciarlo con el liderazgo No, perdón, puedes potenciarlo con la pasiva del tier 2 de White Fox Entonces, tiene doble uso Tenemos por aquí el equipo en 20 como debe ser listo para subirse a tier 2 Tenemos por aquí todas las habilidades Selma 6 La habilidad número 1 tiene telaraña La habilidad número 2, claro que va a tener telaraña La habilidad número 3 es bastante interesante Cuando la usas y te pega un enemigo, contraataca inmediatamente Aparte de aturdimiento, silencio hacia los enemigos Y a nosotros nos da garantizado la esquiva en 30% Nos da protección de 4 impactos por 5 segundos Aumenta el daño en 60% una vez Y acumula el 10% del daño auténtico infligido al enemigo O sea que entre más le pegas, más daño acumulas Te dos por aquí la habilidad número 4 que tiene aturdimiento Claro que sí telaraña Y aparte tiene reducción del 8% de todas las defensas Con ignora inmunidad Sigo diciendo Iceman eres una porquería Porque no tienes ignora inmunidad La habilidad número 5 tiene daño de quemadura Eliminar potenciador activo del objetivo Y a nosotros nos da aumento en todos los ataques en 25% Tenemos la pasiva Somos resistente a paralizar y a los aturdimientos Y tenemos un liderazgo bastante de la clase velocista Aumenta la probabilidad de esquiva en 6% Tenemos puesto tipo 0 Tenemos ojo de halcón Tenemos por aquí un obelisco con el 160% de aumento del daño Aquí en el tema de los obeliscos Pero este personaje es que es bastante ¿Cómo decirles? O ya sea que le metas para hacer más daño O que lo utilices para meramente potenciar Entonces el obelisco pues sí nos va a servir el 160% Pero a este men es o le metes CTP o le metes CTP No hay de otra Ya sea que le metas uno de energía O le puedes meter los verdes del de paciencia Y la otra madre o el morado El de percepción si te sobran Le puedes poner uno de percepción Que tranquilamente le va a funcionar bien Y no tenemos uniforme Así que vamos a probarlo Vamos a ver qué tanto mejora Así que vamos a darle duro al almendruco Está comenzada misión dimensional fase número 10 Esta es la fase para los tier 1 Que son buenos se lo logran pasar Para los tier 2 esta misión es pan comido Por eso cuando son tier 2 Los probamos en la misión número 11 Pero bueno La verdad es que este personaje Muy buena primera impresión que tuve en la beta Lo único pero que le ponía Es que no tiene defensa Entonces Es un personaje con un daño muy bueno Es un personaje con un tier 2 excelente Pero Tema defensivo Es una tremenda basura Este personaje 100% requiere la recarga al máximo Pero 100% real No fake un link mega Yo no lo descargo porque ya lo tengo Este brother necesita La recarga al máximo ¿Por qué? Porque necesitamos estar spameando la habilidad 1 Y la habilidad número 2 Para saltar los ataques enemigos Sobre todo Cuando O te cancelan la habilidad O ya la terminaste Requieres moverte Y entonces Con la 1 Con la 2 Haces unos saltitos Que no tendrás iframe Pero puedes esquivar los ataques del enemigo No todos Pero una parte del ataque Lo puedes esquivar Y mientras lo esquivas Puedes utilizar una habilidad Que bien ya tiene Iframe O ignorar blanco Y siempre hay comentarios de Tengo tanto tiempo aquí Y todavía no sé que es el iframe Pues bueno El iframe Si se fijan Cuando usa la habilidad número 5 O la habilidad número 4 Sale esa X roja Eso quiere decir Ignorar blanco Eso quiere decir Que cuando tengas esa X roja Nadie Absolutamente Nadie Te puede pegar Al menos De que Tenga un El personaje O el enemigo Tenga una habilidad Que diga Ignorar blanco Como es en el caso Lo vimos hace poquito Con quien fue Con Dormammu Creo recordar Con el nuevo uniforme Tiene una habilidad Que le permite atacar Aunque tengas Ignorar blanco activado Entonces A excepción De unos cuantos personajes Que ya empiezan A llegar más al juego Eres intocable Por unos cuantos segundos Así que pues bueno Llegamos contra el jefe Es una fase 10 Esta fase es para Los tierdos Y los 6 estrellas Que son muy buenos personajes En este caso Les digo Es muy bueno Pero ya en tierdos Y la defensa Si se fijan Es bastante horrorosa Tiene esa pequeña ventaja Que puede llegar A meter al enemigo En telaraña Pero pues bueno Es el juego automático Tampoco podemos esperar Una gran maravilla Pero Oh Se quedó 120 de vida Ahí está Dije No puede ser Que se quedó 120 de vida Y le vayan a ganar Porque que fail sería Pero bueno La fase 10 Se la logró pasar Entonces Bastante bien Se tardó un poquito Pero pues bueno No pasa nada Vamos a comenzar Medianoche Fase 15 Recuerden que es un tier 1 Entonces Deduzco yo Que no le deberíamos Hacer apenas daño Entonces vamos a ver Que tanto Podemos sacarle Con el Spiderman Ya les digo Este personaje No es Al menos no creo Que le hagamos tanto daño Aunque Tengamos Estas habilidades De acumulación De daño Mientras más golpeamos Pero si se fijan Lo que es la habilidad 1 y la número 2 Hay que usarla Solamente Cuando Sea Super preciso ¿A qué me refiero? Que en este caso Al no tener tanto Eyeframe Bueno al menos La habilidad número 1 Si tiene El personaje Queda inservible Por unos segundos Entonces Super recomendable Tener la recarga Al máximo Con este brother Si 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 o si La recarga Tiene que ir al máximo Entonces Pues bueno Si no la tienes Al máximo Como en este caso Pues va a tocar Que a veces Estés en plan Jugando por ahí Y luego jugando Por otro lado La verdad Para hacer una fase 15 Uy Yo pensaba Que no la íbamos a hacer En plan Hemos probado personajes Que no le hacemos Ni la mitad de la vida De la primera barra de vida En un minuto Entonces Le bajamos según yo Dos barras de vida Casi tres En un minuto En una fase 15 Un nivel 60 Me pareció Bastante interesante Aunque no sé Si Octopus Le pegó Ok Pues ha llegado El momento De desarrollar Al Scarlet Spider Así que vamos a ver Que tal está Este nuevo brother Así que bienvenido Arañita Y aquí Es donde Llega Lo bueno Ganamos 2,497 De ataque físico 3,194 De vida Son las estadísticas Más importantes Para los personajes Y bueno Depende del ataque De tu personaje En este caso Es físico Pues es más importante El físico Y tenemos Asalto del Spider Ejército Este tier 2 Es increíble ¿Y a qué me refiero Con que es increíble? Pues bueno Se aplica aliados Con sentido Arácnido O sea Hay bastantes En el juego Aumento El 35% De daño A la clase Superhéroe Y el 40% A la clase Supervillano Aparte No sé Si el mismo Efecto Del daño De la habilidad Aumenta Y adicional Va incluido En el aplicar A los aliados Con sentido Arácnido Esto la verdad No tengo ni idea Parece que va Incluido En el mismo Efecto Si es así Aparte del 35% El 40% No se incrementa El 20% Y el 25% No está separado Porque a veces Dice Se aplica a ti En este caso No Parece que todo Junto va Para los De sentido Arácnido Entonces es un tier 2 Que la verdad Merece Bastante respeto Muy bien Vamos a ver Ahora si La diferencia Entre haberla Pasado en tier 1 Y pasarla Ahora en tier 2 Pues bueno Cosas a comentar De ese personaje El daño Que tiene en área También es bastante bueno Aunque hagas Los brinquitos Con la habilidad 1 Y con la habilidad 2 La verdad Es que el daño Que tiene En ese En esos pequeños Movimientos Es bastante interesante Digo No es el Que tenga El mejor daño En área Pero es un daño En área Que la verdad Es bastante útil Aparte Cosas buenas De este personaje Aparte Que tiene un tier 2 Bastante interesante Tiene unas habilidades Bastante buenas Sobre todo La 3 Comentar Que es un personaje Farneable Y es completamente Gratuito Con cualquier selector De biometrías Puedes conseguirlo Entonces Súbelo Es de los mejores Personajes de velocidad A mi parecer Así que vale Completamente La pena ¿En cuánto fue? ¿En un minuto quizá? Que se pasó la misión Fase 10 Veamos Atentos 44 segundos Que buen record Señor Mantequilla Muy bien Continuamos Fase 15 De medianoche Próxima Exactamente El mismo equipo Ahora simplemente Estamos en tier 2 Y tenemos un tier 2 Un efecto Bastante Buenardo Así que Vean el daño Que ahora Va a ocasionar El scar De Spider La defensa Sigue siendo Igual de horrenda Entonces Hay que Hay que Protegernos En una fase 15 No es el mismo daño Que una fase 30 Pero si se fijaron Aún así Te destroza Es que la defensa De este personaje Es nula Tienen que tener Mucho cuidado Con este men Aparte Que la fase 15 La verdad es que Se lo está haciendo rápido Vamos a subirlo A la fase 20 A ver que procede Ok Fase 20 De medianoche Una fase 15 Me parecía Que se le iba a ser Fácil Ya una fase 20 Cuidado Una fase 20 Cuidado El daño Sigue siendo Bastante bueno Sin que se activara El obelisco Digo Digo El obelisco No es que sea La mejor Gran hazaña Del mundo Pero está bien Para que vean El desempeño Que tiene el personaje Con un simple obelisco Aunque realmente Si me permiten Opinar al respecto Este personaje Solamente puede ir De dos maneras La primera es Siendo full support En el juego O la segunda Es llevando full daño Y full daño Para deletearte Rápidamente a los jefes Porque si esperas Si el tiempo Te empieza a comer El jefe Te empieza a tirar Más pendejadas Y te puede matar En cuestión de segundos Ahora que si lo metes Full support Hay que llevarlo Defensivamente Para que pueda aguantar Tantito los golpes Así que Es una unidad Bastante buena Bastante completa Nomás que Es una unidad Bastante chillona Tienes que cuidarlo Bastante Estar siempre pendiente Y tener La recarga al máximo Si no tienes La recarga al máximo Mejor no lo uses Como personaje atacante Porque No te va a servir Demasiado Como en este caso Se fijan Tarda bastante En cargar Las habilidades La habilidad Número 2 Es buena Pero También es muy Traicionera Porque si no te fijas Bien Adiosillo Cara de pillo También según yo Se recuperaba Posiblemente no leí El efecto Pero recuerdo yo Que en la beta Se recuperaba Aquí Muy importante Si no tienes habilidades Cambia El personaje Porque si no Es muerte Segura Así que Ya saben Si te encuentras En un momento Sin ningún tipo De habilidad Cámbialo No lo dejes ahí Te lo van a matar En cuestión De segundos Ni siquiera vas a saber Cuando fue Que te lo mataron Y siempre Siempre Está pendiente De eso Porque eso pasa Es que eso pasa Es que es una mamada Este personaje O sea No tiene defensa Y si por algo No le metes El tema de Si no le pones La recarga Al máximo Pues es que eso pasa Llega un momento Que no tienes habilidades Estás en medio salto Y de repente Pum Tremenda Follada Que te meten En segundos Cuestión de segundos Milisegundos Y pues bueno Antes de terminar Este video Comentarles Realmente Que es un personaje Muy bueno Pero No esperes Que te aguante Más de un golpe En los jefes Porque ya viste Lo que pasa De repente Tienes toda la vida Y de repente Estás muerto Así que pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Del canal Para que YouTube te avise Cuando esté en directo O suba algún video nuevo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Gracias! ¡Gracias!